Pero bueno, también hay discrepancias en el ayuntamiento en torno al tema de seguridad aquí en León. Durante la comisión de gobierno que se celebró la mañana de ayer, los regidores del PRI Salvador Ramírez Argote, del Verde Sergio Contreras y de Encuentro Social Jorge Cabrera, cuestionaron el despido de 11 comandantes de la Corporación Policíaca Leonesa. Los tres ediles solicitaron que en la próxima comisión, que no tiene fecha, se dé un informe detallado por parte del secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña para conocer la estrategia que está siguiendo y en base a la cual se tomaron estas determinaciones. También pidieron que se precise el monto de las liquidaciones de los mandos, todos ellos mandos altos, debido a que esta decisión se contrapone con una estrategia de austeridad. En entrevista posterior, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, señaló que no obstante que la estrategia de seguridad se presentará a la par del programa de gobierno en febrero próximo. La secretaría debe compartir ya la estrategia que está siguiendo en estos momentos. Si tienen la información otorgada a la opinión pública por parte del área, este tema podría analizarse mejor. Dijo que por el momento esta información es nula y cuestionó si los comandantes incurrieron en alguna falta como causa de este despido. El regidor Verde lo planteó así. Por mi parte no hay duda, hay un total desconocimiento. Hasta este momento no tenemos información alguna de cuáles son las razones, cuál es el monto de liquidación, cuál va a ser el proceso para la sustitución de estos elementos. Y no es pecata minuta porque son altos mandos de la policía de nuestro municipio. Entonces yo creo que es muy importante el que podamos conocer a fondo las razones de hacia dónde va la estrategia del secretario. Que como lo hemos dicho, bueno, pues hay que irlo viendo en los resultados. Llevamos tres semanas en esta nueva administración. Lamentablemente los índices delictivos de nuestra ciudad no han venido en detrimento, sino que se mantienen en aumento y entonces, bueno, tenemos que ir viendo cuáles van a ser las estrategias para tener el león seguro que todos crean.